Música Bésame y hazme a mí creyente que no hay otra mujer en todo el mundo. Dime que es verdad, yo te quiero amar para que siempre vestes tú conmigo, para que nunca vayas tú a llorar, para que nadie más miente. Que sepa la gente que tú y yo somos igual. Música Óyeme, déjame expresar lo que no puedo negar por tu cariño. Hazme este favor, mata este dolor, para que siempre vestes tú conmigo, para que nunca vayas tú a llorar, para que nadie más miente. Que sepa la gente que tú y yo somos igual. Música 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 Música